pero está trabajando muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo vamos a reaccionar que nos ha pedido aquí la gente del canal que reaccionamos al avance de los personajes de genching impact en este caso de mohalani creo que ya había visto algo pero bueno vamos a ver y no es distinto venga y que lo disfruten un guión en nato no es fácil de ver qué puede suceder en un familiar rostro de verdad de todo el muro de la pata de la pata de la pata de la pata si se puede resolver un problema con el muro debajo de la pata de la pata El estafador se le ha estafado El estafador se le estafador El estafador se le ha estafado El estafador se le ha estafado